Bienvenidos al semestre académico 2021. En DUTIG hemos innovado pensando en ti. La Dirección Universitaria de Tecnologías de Información y Comunicación DUTIG le da la bienvenida al periodo académico 2021. En DUTIG hemos trabajado en diferentes novedades que permitan brindarles a ustedes mejores herramientas y recursos para la gestión de sus aulas virtuales. Cuando ingrese por primera vez, usted deberá leer y aceptar las políticas de privacidad de datos que ha sido implementada para todos los servicios que ofrece la UNSA. Recuerde que las políticas de privacidad de datos permite que, de acuerdo a ley, que la universidad administre adecuadamente la información personal de sus diferentes integrantes. Con el objetivo de brindarle un espacio más organizado, versátil y novedoso, hemos trabajado en una nueva imagen del aula virtual. En esta sección usted podrá gestionar actividades del curso, banco de preguntas, configuraciones generales, creación de grupos, etcétera. Herramientas de integración. Google Assignments. Herramienta antiplagio de Google. Esta herramienta incorporada en el aula virtual permite que tanto profesores como alumnos comprueben que no haya plagios en los trabajos. Google Meet for Moodle. El plugin Google Meet para Moodle permite al profesor, sin tener que salir de Moodle, crear una sala de Google Meet y poner a disposición de los estudiantes las grabaciones de la sala guardadas en Google Drive. Herramienta IntelliWord. Esta herramienta permite a los usuarios extraer los datos estadísticos recopilados en Moodle, fáciles de leer, gráficos e informes formateados y mucho más. En DUTIG hemos innovado pensando en ti.